El vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, se sumó a la lucha por el maíz nativo por invitación del pintor juchiteco Francisco Toledo. En conferencia de prensa, el vocalista argumentó la importancia de conservar el maíz como parte de la identidad nacional. El maíz, como lo dijo el maestro Guillermo Juan Gil Batalla, no es una cosa, es un proceso histórico, es el proceso histórico que llevamos los mexicanos y es muy importante para poder mantener una cohesión social, algo que nos identifique como mexicanos, como humanos, pues como indios también, que amamos a la madre tierra, que sabemos del respeto que le debemos a ella. Del trabajo que debemos de realizar por concientizarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a toda la gente allegada a nosotros, para que sepan que estas nuevas tecnologías dañan nuestra salud, nuestra salud como personas, nuestra salud planetaria. El cantante agregó la disposición y compromiso que él y su agrupación tienen con la protección del maíz. En este sentido, se mostró inconforme con las disposiciones políticas que se han tomado al respecto. Alcemos la voz para que todos juntos digamos un no definitivo y que exijamos a la clase política, que sabemos que la clase política tiene muchos problemas porque es totalmente inconsciente, totalmente ignorante, que no se dan cuenta de que estas tecnologías nos van a dañar, tanto nosotros mismos como a nuestro planeta, a nuestra madrecita tierra. Les estamos pidiendo que realicen la tarea de revocar todos los permisos a estas corporaciones, en especial a los santos, contra el maíz transgénico. Asimismo, el director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Alfonso Aguilar, comentó las iniciativas que el maestro Francisco Toledo y el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, están realizando por la conservación del maíz nativo. Pues se han escrito cartas solicitando al presidente de la república una cita, directamente le escribió PROAX, que es el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, solicitó una cita al presidente de la república para poder tratar directamente el tema y se están recabando firmas en torno a una petición presidencial también para que se prohíba la siembra de maíz transgénico en México y en algunos casos hasta se cese porque ya existía la plantación de maíz transgénicos. Agregó que los logros que se han tenido con este tipo de convocatorias son muy importantes para ayudar a preservar el gran. Los logros están a la vista de todos, es convocar cada vez a más como lo de personas a que tomar conciencia de la importancia del maíz nativo, de las repercusiones que puede ocasionar los productos transgénicos y la simpatía que estamos nosotros recolectando, reuniendo de la gente que se une a esta causa. Posteriormente, Francisco Toledo y Rubén Albarrán encabeciaron la marcha pacífica por el resguardo del maíz originario con un pequeño contingente de PROAX en los alrededores de Santo Domingo de Guzmán. Para el imparcial de Oaxaca, Denise Pérez.